Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño, padre, trae apuntes para la coyuntura. Y seguimos con don Alfredo, Erick Alcaño, hablando de laberintos y descubriendo qué son los laberintos y también cuáles son las alternativas. Adelante, don Alfredo, Erick. Muy bien, voy a seguir con el tema que empecé ayer. Ayer decía ayer que hace cinco años publicamos con Erick un libro que se llamaba Cómo salir de los laberintos, temas de sociedad, economía y poder en la Argentina actual. Ahora voy a comentar algunas de las afirmaciones que hacemos en ese libro. El libro evoca dos tipos de laberintos, tanto el real y más tradicional, que consiste en transformar una avenida en un callejón sin salida, este tanto como el virtual flujo de informaciones que se usa tanto en él estos días. En ambos casos el laberinto trata de generar confusión y puede servir para construir poder para quien lo haya elaborado, para quien lo conozca o para quien persuada a la comunidad de su competencia. Esto último significa elevar a los chantas a la categoría de hombres que saben. En el campo político, tanto a nivel nacional como internacional, abundan ambos tipos de laberinto. Lo fundamental es saber cuáles son las acciones políticas que nos sacan del laberinto, cómo diferenciar a los líderes de los falsos profetas, quién podrá distinguir a aquellos que desean encontrar la salida de los problemas de los otros que sólo buscan llevarnos a lo más intrincado del laberinto. Para responder a esta pregunta, tratamos de presentar la ventaja de actuar con racionalidad y aspiramos a que cada cual pueda utilizar los mejores elementos para salir del laberinto. En este sentido, es interesante recordar a Max Weber. Weber considera varias racionalidades. La racionalidad por los fines, la racionalidad por los valores, por las emociones y por la tradición. Es decir, racionalidad por los fines, valores, emociones y tradición. Veamos cada uno de ellos. Weber afirma que sólo las acciones coherentes con los principios permiten lograr los fines deseados. Es el fundamento básico de la planificación. Uno, actúa racionalmente con el arreglo afines que orienten su acción por el fin, medios y consecuencias implicados en ellas, y para lo cual, se obtecen racionalmente los medios con los fines, los fines con las consecuencias implicadas, y los diferentes fines posibles entre sí. En otras palabras, se trata de determinar racionalmente cuál es la realidad sobre la que se actuará, la racionalidad sustancial, y de trazar el mejor camino para alcanzar las metas establecidas, que es la racionalidad funcional. Por ejemplo, desde nuestro punto de vista, en los países subdesarrollados, si la racionalidad sustancial propone superar el atraso y realizar reformas económicas y sociales profundas, la racionalidad funcional impone una fuerte y planificada acción del Estado, ya que los mecanismos del mercado estén guiados por otros objetivos. En el caso del laberinto, esta racionalidad es resultadista. Un saludo para Bilardo. Después existe la racionalidad por los valores, sin relación con el resultado y determinada por los méritos propios de ese valor. No me importa si esa racionalidad es viable, no es viable, pero como es buena en sí mismo, al cabo del tiempo va a terminar imponiéndose. Este es el esquema de quienes propugnan la racionalidad por los valores. Está determinada por la creencia en el valor propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado, es decir, puramente méritos de ese valor. Actúa así quien, dice Weber, sin consideración a las consecuencias previsibles, obra en servicio de sus convicciones. En política no es un comportamiento común. En el laberinto, implicará quizá demostrar la superioridad moral por sobre el minotauro. Pensará tal vez que la perspectiva del sacrificio acelere la llegada de este CEO. Puede ser heroica cuando se encuentra embarcada en obtener el bien común, o puede ser testimonial si apenas busca notoriedad personal. Otra es la racionalidad emocional. En política, es la que se determina por los amores y los odios. Suele surgir cuando un grupo social que ha dominado a través de la historia sienta que está perdiendo su testimonio política. Entonces se exacerban los instintos primarios tales como la conservación y la apropiación. De esos resultan dos fuertes sentimientos. El miedo, que es defensivo, y la cólera, que es agresiva. Así, prevalecen los prejuicios sobre el pensamiento racional. De allí, que el debate político pueda ponerse áspero. En el caso argentino, como ya señalé, citando a Horacio González, es el gorilismo, que es la negativa a pensar basado en un prejuicio. Este principio de racionalidad emocional que practican los gorilas ha derivado de una irracionalidad política parecida a un racismo social. Es curioso también que una parte de la población obra en contra de sus propios intereses económicos, sea porque se encierra en sus prejuicios o porque es víctima de una citosis masoquista. Sobran los ejemplos. En escala internacional están los cipayos de todos los países que creen que, renunciando a la soberanía nacional, la población viviría mejor siendo una colonia próspera. ¿Y entre nosotros se acuerdan de los industriales que apoyaban a Martínez Dios mientras se fundían sus empresas porque era más barato importar que producir? ¿Y de los terratenientes contentos porque no tenían retenciones cuando el tipo de cambio los llevaba a la quiebra? que da para estudios de la psicología social el comportamiento de las empresas que financian a los consultores neoliberales que al hablar de arancel cero para las importaciones, suprimir las retenciones, dejar que el mercado fije la cotización del dólar o eliminar impuestos, solo le preparan el menú para el minotauro. En la Argentina en el último decenio se duplicó el número de integrantes de la clase media según cálculos del Banco Mundial. Ahora ocurre que la preocupación de muchos de ellos es diferenciarse de las clases populares a las que pertenecían hasta hace poco. No se dan cuenta que ascendieron a los consumos de la clase media gracias a la política económica aplicada. La cuarta racionalidad es la tradicional determinada por una costumbre establecida. Hay grupos políticos que practican una racionalidad tradicionalista basada en la costumbre que en los hechos lleva a la inmovilidad política, económica y social de tal modo se desechan los posibles cambios porque se supone que los resultados llevarían a una situación peor que la actual. En realidad se trata de impedir que cambien las relaciones de poder en una sociedad. Es la política de las viejas oligarquías y del establishment cuyo eslogan podría ser la ironía del político francés Edgar Ford que dijo el inmovilismo está en marcha y ya nada podrá detenerlo. Para comprobarlo en nuestra situación actual basta con recordar la racionalidad tradicional neoliberal que practica la mayoría de la oposición argentina. Esta racionalidad tradicionalista podría considerar al Minotauro como un populista rencoroso receptor de planes sociales a menos que considere que ir al laberinto es una exigencia necesaria para reinsertarse en el mundo en cuyo caso sería mejor que vayan otros. Como veamos no se dice una sola forma de racionalismo a veces se actúa con más de una y en ocasiones sin ninguna. Por ejemplo se ignora el principio de racionalidad y de causalidad. puede autarse racionalmente con arreglos afines a valores desde lo afectivo o aferrado a la tradición. Por supuesto los resultados son diferentes. Bueno vencieron diez minutos seguimos mañana.